...poder compartir sobre el seminario Creando Riqueza. Este es un evento de dos días, es el sábado y el domingo todo el día de 9 de la mañana, aproximadamente hasta las 7, 8 de la noche. En este evento los latinos están cambiando la forma de pensar sus finanzas, están aprendiendo a invertir, están aprendiendo a vender en Internet, a ganar dinero de diferentes formas, como invertir en Real Estate, y trabajamos la mente, las emociones, el espíritu de las personas para que podamos tener ese rompimiento financiero que tantas personas quieren. A continuación les quiero presentar dos testimonios maravillosos sobre lo que está ocurriendo en sus vidas con el seminario Creando Riqueza. Inicié una compra de un pub, ya el mercado ya cerrado a las 4 y 11 de la tarde, y cuando cerró el mercado el día viernes, obtuve una ganancia de 849%. Aquí está, estamos muy contentos, lo hicimos desde el teléfono. Se dieron dos oportunidades maravillosas, una con Amazon, otra con Netflix, y tuve ganancias de más de 20 mil dólares en una semana. Muy bien, muchas gracias a todos esos testimonios, una bendición. Quiero compartirles que nuestro próximo seminario Creando Riqueza va a ser en Houston, Texas. En la página web van a encontrar cómo comprar sus tickets, también lo pueden hacer a través del call center. Aprovechen esta gran oportunidad. El seminario Creando Riqueza es de educación financiera, pero está enfocado en los mercados de valores. Hablamos del Dow Jones, del S&P 500, del Nasdaq, de las acciones, cómo escoger un portafolio, cómo escoger acciones, cómo aprovechar los instrumentos de apalancamiento para que sus finanzas puedan ser transformadas. El 5 y 6 de octubre vamos a estar en Houston, Texas. Los espero, muchas gracias y bendiciones a todos. Hola, vengo de Massachusetts y me estoy envidietando, vengo solamente para este curso. Vengo desde Canadá, desde Edmonton, precisamente solo a ver este seminario. Vengo de la ciudad de Maryland y estamos aprendiendo las estrategias para invertir en la bolsa de valores aquí mismo en Nueva York. Más de 700 kilómetros de aquí, pero contentísimo de hacer el viaje y pasar las interperias que sea para estar aquí porque está fantástico. Nos estamos envidietando. Vengo de Connecticut. Vengo desde Pensilvania. Vengo de Columbus, Ohio. Este seminario yo me enteré por medio del programa de Jaime Bailey. Ha sido fabuloso, me ha dado oportunidad de crecer. Esto ha sido el principio para el resto de mi vida. Un saludo a Jaime. Muchísimas gracias por permitir que Alejandro pase a demostrar y a llevarnos de la mano con sus conocimientos. Y bueno, nada, muchísimas gracias a Jaime y al programa de Jaime Bailey. Nosotros venimos desde Ecuador. Queremos darle nuestras gracias infinitas a Jaime Bailey porque como él dice en sus programas, gracias a la magia de YouTube podemos verlo noche tras noche. Y gracias a él nosotros podemos descubrir al señor Alejandro Cardona que gracias a él nos ha cambiado totalmente la vida. Vemos todo diferente y gracias a él vamos a envidietarnos como él lo dice. Quiero agradecer al señor Jaime Bailey porque él nos abrió este espacio mediante su canal. Pudimos conocer al señor Alejandro Cardona, inscribirnos, asistir a sus seminarios y hoy nos ha cambiado la vida, la mentalidad y la oportunidad para salir adelante. Vengo de Honduras. Le mando un saludo a Jaime Bailey por todo su programa que es muy hermoso. Gracias por todos los consejos, siempre los miramos. Y pues estamos en el seminario de Alejandro Cardona. Estamos aprendiendo mucho y los estamos envidietando. Quiero saludar al señor Jaime Bailey que lo he seguido desde hace como aproximadamente 12 años. Muchas gracias a Jaime Bailey por entrevistar a este tipo de gente espectacular que hay en nuestro mundo y que mucha gente no tiene acceso a él. Vivo actualmente en New Jersey. Lo doy gracias al señor Jaime Bailey por darnos la oportunidad de darnos cuenta del programa de seminario Creando Riquezas del señor Alejandro Cardona. Una oportunidad gigante para los latinos que vivimos en este país, que tenemos muchas ganas de progresar. Nos estamos envidietando y un fuerte abrazo para ustedes. Valió toda la pena. Excelentísimo. Muchas enseñanzas. Aprende mucho y nos estamos envidietando. Lo vamos a volver a hacer si tendríamos que hacerlo. Vale la pena. Los conceptos son muy claros, los explica súper bien. Se puede entender todo. Lo que estoy viviendo ahora, estoy por demás de feliz. Me ha parecido una experiencia excelente. Me ha gustado mucho y me encanta como Alejandro da las explicaciones. Maravillosa la experiencia que estoy viviendo aquí en el seminario de Alejandro Cardona. De verdad que ha sido increíble todo lo que he podido aprender. Así que el seminario Creando Riquezas no se lo pierdan. Me ha parecido muy bonito la experiencia, el aprender y las maneras que hay para invertir en los diferentes stacks que el señor Alejandro proporciona aquí en la clase. Muy excelente. Se lo recomiendo a todo el mundo. Por favor, no falten si ven alguna fecha por ahí. Me parece que es como salir de la oscuridad a la luz. Te da mucha, mucha, mucha... Te alumbra el entendimiento y estoy muy emocionada. Estoy encantada con esta conferencia. Pues apenas tengo 29 años y le puedo decir que lo que estoy aprendiendo es mucho y gracias a Alejandro y por todas sus enseñanzas. Siento que es una experiencia bastante increíble. Ha sido una experiencia muy nutritiva. Conocimiento de finanzas. Yo la verdad no conocía nada de finanzas. En mi vida había hecho algo parecido a esto. No tenía muchas expectativas. Pero al vivir esto, la verdad, uno como que va fluyendo, va creciendo, se van abriendo puertas, oportunidades, tu mente se va despejando un poco. Y pues aquí estamos para enriquecernos. En este seminario me ha parecido muy interesante. Me ha cambiado la mentalidad. Nos ha hecho entender y nos ha hecho ver que no dependemos de otras personas, sino de nosotros mismos y nuestro propio dinero. Y pues que la cultura no tiene nada que ver y que hay que seguir adelante y cambiar como nosotros estamos pensando y como estamos viendo las formas de empleo y de trabajo. El año pasado hice el seminario online, pero este año quería hacerlo presencial. Me preparé para venir a Estados Unidos y en inmigración los oficiales me hicieron muchas preguntas sobre la intención de venir a Estados Unidos. Y yo les dije que venía al seminario Alejandro Cardona. Al principio ellos tenían dudas y me enviaron para una inspección. Y yo les decía, yo vengo al seminario Alejandro. Vean, aquí tengo el libro Alejandro y vengo a este evento. Y un oficial empezó a cambiar los canales. Cuando la conciencia más grande de este mundo fue que apareció el programa Alejandro Cardona en frente de los oficiales de inmigración. Yo les dije, ah, sí ven, vean, él es Alejandro Cardona, yo voy para ese evento. Y ellos miraron el libro con la foto de Alejandro Cardona, me miraron a mí, me miraron el programa y me dijeron, ah, ok, listo. Ok, no problema. Bienvenidos, bienvenido a Estados Unidos. Entonces, aquí estoy en este evento, súper emocionado, súper contento. La energía es maravillosa y este es uno de los sueños que se ha cumplido en mi vida. Y es uno de mis mejores momentos, se los recomiendo a todos. Vengan al seminario, una experiencia única. Vengo de Caracas, la energía se siente estupendamente divina. Conocer a Alejandro en persona es lo máximo. Estamos muy felices de estar aquí, venimos del Reino Unido y nos estamos envilletando. He cambiado mi manera de pensar completamente, voy súper entusiasmada a envilletarme, a hacer dinero, a hacer este país mío. Vengo con mi hijo, que tiene 19 años y estamos listos para envilletarnos. Vengo de República Dominicana a Miami para envilletarme. Es un lugar en donde uno es transformado, la mente es transformada. Es un lugar donde tú eres empoderado, es un lugar donde te enseñan las estrategias para salir de un cautiverio donde uno está mentalmente. Y sobre todo para dejar atrás toda la, lo que uno llama la cultura, lo que te tiene y te mantiene en este país escaso, te mantiene limitado. Yo creo que venir a este seminario es la mejor inversión que hasta hoy yo he podido hacer. Excelente experiencia, ha sido iluminante la experiencia. Poderoso. Fantástico. Espectacular. Fenomenal. Maravilloso. Nos estamos enviando. Soy una muchacha joven y me pareció súper bueno este seminario. Es muy bueno para invertir y aprender cómo invertir. Uno de mis metas es ser millonaria a los 30 años. Vengo de Atlanta y vine al seminario de Alejandro. Lo recomiendo porque la mente hay que entrenarla, entrenarla bien. Y él es perfecto entrenando mentes porque lo hace de una manera holística. Definitivamente es espectacular. Gracias Alejandro. La experiencia que he tenido en estos dos días en el seminario con Alejandro Cardona, una gran persona. Definitivamente lo principal, un instrumento de Dios para todos nosotros y para la comunidad latina. Yo en lo personal puedo decir que he residido bastante en la parte financiera, la parte espiritual y la parte emocional. Y sobre todo el orden que yo como testimonio puedo decir con tantos años de ser empresario, conocer de finanzas, que creía que conocía de finanzas, definitivamente no tenía el orden que he aprendido en este momento para yo poder acrecentar realmente mis finanzas, hacer dinero como debe ser en orden, con principios que definitivamente los estoy aprendiendo acá como son las reglas y seguir los patrones que él nos está enseñando. De verdad estoy impactado y lo puedo decir, después de tantos años de experiencia como empresario, es lo mejor que he obtenido de todos los cursos que he llevado o estudios que he tenido hasta universitarios. De verdad que Dios lo bendiga y siga transmitiendo todo esto a todas las personas, que es de gran provecho. ¡Desde Miami nos estamos enviagando! Muy bien, una bendición muy especial estar acá con ustedes. Quiero mandarle un saludo muy importante a los alumnos de Nueva York, que estuvimos el fin de semana, Camilo, en Nueva York. Y de verdad que regreso muy contento por varias cosas. Primero, el respeto de la gente, el cariño de la gente. Camilo, yo creo que eso es algo que no tiene precio. No tienes cómo comprar eso. Esas son cosas que son muy bonitas, poder sentir ese cariño. La esperanza de las personas, que uno da cosas serias, concretas. Hay mucha gente que se anuncia esto, lo otro, pero no pasa nada, ¿sí? Pero aquí sí pasa. Hay un resultado. Hay un resultado muy importante. Hay un resultado evidente. Y les quiero decir a los alumnos de Nueva York que sus simulaciones, las que hicimos hacia arriba, en la clase les comenté sobre el caso de Apple, que hicimos solamente el 400%. Nada más en eso. De un día para otro. Lunes a martes, ¿no? Bueno, y la sorpresa que les tengo, que les voy a colocar un video ahora mismo, es que ayer nuevamente en clase online, el mercado nos estaba dando una señal muy, muy interesante. Hice la predicción a la hora exacta. O sea, ¿cuándo era? Ya ahora la gente dice, no, está abajo el mercado. Bueno, yo lo dije antes. Que iba a caer la bolsa. De que, bueno, primero estábamos en zona cara y teníamos que estar preparados para las dos opciones. Digamos, las dos tendencias, ¿ya? Ese es el entrenamiento. Y una vez se presenta esta gran oportunidad, pues comparto sobre los eventos, los instrumentos más rentables que iban a responder a ese movimiento. Y he recibido textos desde el día de ayer de testimonios. Gente empezando. De hecho, me escribió una niña que ella fue reina de Venezuela. Una niña casablanca, reina de Venezuela en el 2014. Me dijo, Alejandro, estoy muy agradecida. Primer trade. Primer trade, ¿qué hago? Y me escribió por Facebook que había logrado 300%. Entonces, mira qué veces uno tiene estereotipos. Y yo estoy muy orgulloso de todas las mujeres, de todas las personas, de todas las edades. Muy bien. Que tengan esta experiencia. Yo le compartía también a una persona que estaba con nosotros el martes. Que la probabilidad de que alguien haga una inversión, la primera vez, ¿no? La primera vez. Y tenga un éxito del 100, 200%, es cercana a cero. Casi imposible. Es cercano a cero. Pero cuando uno lo entrenan, ya los porcentajes cambian. Las probabilidades de éxito cambian. Y muchos alumnos nos están escribiendo ahora mismo que están viviendo esto, que es algo muy bonito, muy especial. Es una bendición poder compartir con ustedes el conocimiento que a través de la experiencia Dios me ha dado de ensayar, de equivocarme. Hasta que pude colocar todos estos modelos juntos que están con sus registros, con sus marcas, con todo. Para su uso, para que usted se vuelva un mejor inversionista, para que usted tenga buenas noticias. No hay nada más triste, a mí lo que todo está igual. Pero aquí pasan cosas todo el tiempo. Y el día de ayer pude compartir estas estrategias y han sido de gran bendición, de gran resultado. Quiero antes de comenzar, de nuevo, un saludo a todos los alumnos de Nueva York. Quiero decirles que sus simulaciones en los instrumentos que se valorizan con las caídas también ya muestran los resultados que estaban esperando. Así que ustedes ven que aquí no importa hacia qué dirección vaya el mercado. Eso es importante para los posibles futuros alumnos. Perdiendo la bolsa, los alumnos ganaron dinero porque supieron distinguir las señales y supieron aplicar las herramientas precisas. Aquí se gana dinero cuando el mercado sube y cuando el mercado baja. Sí, lo importante es detectar la oportunidad en el momento correcto, que no sea ya demasiado tarde. Y siguen escribiendo personas 700%, 300%, 400%. Pero hace ocho días, Camilo, el martes también, en una de nuestras clases online, pude hacer también esta predicción y el testimonio fue impresionante también. En una hora, dos horas, pum, 100%. Entonces el cerebro se va acostumbrando a ganar. La gente está acostumbrada a que no pase nada y que las cosas salgan mal. Pero el cerebro se vuelve ganador si uno lo acostumbra a ganar y es entrenado para enfrentar este tipo de situaciones. Y ahí me da mucha alegría, realmente, todos los estudiantes que nos están viendo ahora, yo les envío un saludo muy especial. Hay un estudiante que en Nueva York me dijo unas palabras, gente que uno, las cosas tan bonitas que dicen, Hernán Valencia. Tengo una estudiante acá en la Florida también que se va a mudar a San Francisco. Ellos van mucho a clase con su esposa, llevan los primos, los amigos, se me aparecen con grupos de 30 personas allá. Un alumno que se llama Fabián, de Colombia, que están muy contentos de este proceso. Todos mis alumnos de Venezuela. Pero miren, aquí hay mucha gente de Nueva York, de Guatemala, del Salvador, de Ecuador. Un alumno impresionante, yo les doy gracias, muchas gracias, porque yo no me imaginé tantas personas de Ecuador, en Nueva York, con ese cariño y ese respeto. Y la gente se me arrimaba y me decía, con razón, Alejandro, yo estaba perdiendo por tantos años y ahora estoy, ya caí en cuenta de todos los errores que he cometido. Y gracias a su clase, a su seminario, los voy a corregir y ya entendí que era lo que pasaba. La gente de Perú, mucha gente de Nueva York, de hecho acá en Miami, cuando yo empecé a dar estos talleres, el respaldo de la comunidad peruana fue increíble. Las primeras cámaras de comercio que me abrieron la puerta fueron la del Perú, luego ya empezamos con la parte de Venezuela, que el respaldo ha sido muy grande. Yo tengo mucho cariño por toda la gente de Venezuela también. En México hay muchas personas de, perdón, en Nueva York, de México. Y ahora en Houston, que vamos para allá también, mucha gente de México, que el cariño es increíble. Pero también tenemos muchos alumnos de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, hay gente, y Paraguay también. O sea, esto es algo que es de todos, y es muy bonito lo que está ocurriendo. Yo les doy las gracias a ustedes por permitirme compartir estos conocimientos que son reales. Ahora mismo, de hecho está pasando algo acá en el SPY, hay que mirarlo bien, porque estamos en una zona bien barata. ¿Ya? Entonces, hay veces uno cree que las cosas caen para siempre. Pero lo importante es estar en el momento correcto. Y voy a hacer un pequeño análisis de las acciones en este momento, por favor. Ahorita te coloco un video, Camilo, sobre la predicción que hice ayer y los testimonios. Pero vamos, por favor, con la presentación de las acciones, la presentación que yo envié. Muy bien. Este es el SPY 500, que estaba en zona cara. Lleva dos días cayendo. Esa caída ya se está terminando, básicamente, ahora mismo. Y de ayer a hoy, gracias a Dios, pudimos hacer rentabilidades del 400, 500%, 100%. Es bien fuerte. Así que esa predicción fue muy acertada. Yo felicito a todas las personas que me están viendo ahora en Facebook, que nos están viendo acá en la televisión, más tarde en YouTube, por permitirme dejarse entrenar. O sea, que hay gente que cree que todo lo sabe y ese es un problema. Pero de verdad que nuestra comunidad latina es muy bonita, es muy humilde. Tenemos estereotipos de que creemos que el latino es agresivo, es mal educado. No. Esa no es mi experiencia. Una o dos personas de 500, pues, que definitivamente... Pero de resto, de verdad que tenemos un corazón muy lindo. También tenemos esperanza, sueños. Y mientras uno mantenga fe, esperanza y esto está vivo. Yo creo que el ser humano cuando pierde la fe y la esperanza, ahí ya hay una muerte espiritual. Y la disposición a aprender también, que es muy importante. Entonces, sigamos, por favor, sigamos con el análisis acá. Apple también, o sea, la vimos clarita. Esta es una de las estrategias que yo explico. Apple subió, de hecho, del lunes al martes. Hice nuevamente un trade desde un aeropuerto. Esperando el vuelo. Como que siempre que voy a Nueva York se da algo con esta acción. Increíble. O sea, increíble. Fue 400% de un día para otro. Pero luego con la caída también. Y en plena clase dije, no, Apple no va más para arriba. Y no fue. Amazon también dio una señal. Y tampoco, porque podemos predecir el futuro a través de los gráficos. Sigamos ahí con Apple. Entonces, en Apple tengo también un montón de personas con testimonios. Sigamos con las gráficas, por favor. Que las gráficas nos han terminado. Eso. Apple. Entonces, Apple todavía... El día de ayer era el momento. Ya hoy hay una respuesta más compradora. Siguiente, por favor. La acción de Facebook también. Facebook fue la acción que más claridad tuvo en esta entrada junto con el S&P 500. Y también de ayer a hoy ya 100%, 150%. Siguiente, por favor. La acción de Netflix ha estado cayendo. Como ustedes pueden ver, una temporada completa. Pero, pero, ahí viene el pero. Netflix estaba en otro contexto un poquito diferente. Aunque amaneció abajo, no es una respuesta del todo bajista. De hecho, la tendencia es un poco más hacia arriba. Netflix tiene, y lo dije en el programa de Jaime Bailey, que no iba a seguir cayendo mucho, sino que tenía como ganas de subir. Y eso es lo que está haciendo. Vamos a ver qué pasa. Lo único es que se ha aportado un poquito más la acción. Pero, S&P 500, Facebook, Apple, tremendo la predicción. Vamos a colocar... Bueno, siguiente, voy a terminar acá. Siguiente. La acción de Amazon también, la misma historia. O sea, ayer parecía que iba a subir. No. Gracias a Dios vimos que no. Todo lo contrario. También, todos los estudiantes de Nueva York, sus simulaciones hacia abajo, todas fueron efectivas. Estos movimientos han hecho que todos esos instrumentos se valoricen de una forma importante. Siguiente. Y esto es, mira, ahí están todas las empresas del S&P 500, todo rojo, excepto Johnson y Johnson, que me imagino que habrá dado reportes el día de hoy. Pero el resto tenemos todo cayendo. Pero, aclaro, y que quede aquí grabado, aclaro que estamos en una zona de mucho apetito comprador. Y hay que ponerle mucho cuidado al mercado el día de mañana. Así que, mucha atención con esto. Muy bien. Vamos a colocar, por favor, un video de la predicción que hice el día de ayer, Camilo. Vamos a colocarlo que este es... Cuando nadie esperaba que cayera la bolsa. El video número 4, por favor, si está John Delsaí, que me ayude con este. Vamos a ver qué fue lo que dije en clase el día de ayer. Vamos. A continuación, veremos las predicciones que el economista Alejandro Cardona realizó en horas de la mañana, en vivo, durante su clase. A mí lo que me importa es que esto tenga una estrategia que aquí la tenemos, más claro no se puede, Facebook. Déjela caer, caiga con confianza. Entonces, SPY también, o sea, SPY en este momento habría que terminar, que esa vela se termine, pero si terminara como iba, este es un put también. Se metió otra vez al canal y el mercado parece que va a la baja. Esperemos que el SPY siga cayendo con confianza, que caiga rápido. Predicciones hechas realidad, demostrando que las estrategias del economista Alejandro Cardona obtienen resultados, reflejándose en las altas rentabilidades y utilidades debido a que el mercado siguió la tendencia analizada en vivo por el economista Alejandro Cardona. Gracias a todos los estudiantes que enviaron sus testimonios. Muy bien, ahí está. Eso fue ayer. Ya hoy, ahora, ya es, obviamente para esta estrategia ya es tarde. Estoy muy rápido en el mercado. El mercado es bien rápido. Por eso, entre más entrenamiento usted tiene y por personas que están haciendo las cosas. Miren, infortunadamente, como les digo, hay gente que no sabe nada ni nada y anda por ahí. No haga eso. O sea, el testimonio se nota, se ve, las cosas reales. Y yo me pongo, de hecho, más contento que todos los alumnos míos cuando lo hacen que yo mismo. O sea, yo ya, de verdad que ya es un hábito, pero a mí me gusta es que la gente que se ha demorado, que por alguna razón no ha empezado, empiece y vea y pruebe esto. Tenga sus primeros resultados. Tenga sus resultados. Tenga sus resultados y es un cambio de conducta. Como pueden ver, mandan sus testimonios, tanto por correo como personalmente, como en video. Centenares de alumnos. Yo nunca había visto algo así. No se había visto realmente. Y eso que yo estoy metido en la industria de hace 14 años, que yo empecé en contactos acá. Pero de verdad que es una gran bendición que tantas personas latinas nos compartan esto. Me escribió Rosario, me escribió, aquí está Carlos. O sea, es increíble. Centenares de alumnos, que es imposible coordinar a centenares de alumnos, que vienen y espontáneamente dicen, gracias Alejandro, gané dinero, por fin estoy obteniendo utilidades. Estoy cambiando mi vida. Desde una reina de belleza venezolana, que todo el mundo sabe lo que dicen de las reinas de belleza, hasta un jardinero guatemalteco. Aquí todo el mundo ha ganado. Hasta dos choferes de camiones que vimos, inclusive, dar su testimonio en video. Esta es la oportunidad. Quedan unos días para inscribirse en Houston. Aproveche la oportunidad. Ese seminario en Houston le puede traer a usted un cambio importantísimo en su futuro. Aprovechelo, llame, inscríbase, participe. Que esta es una nueva vida. Gracias, Camilo. Entonces, mira, vamos a estar en Houston, Texas, 5 y 6 de octubre, este fin de semana. Prepárense, Houston. Vamos a ir allá. Si usted se quiere inscribir, y ustedes que están ahí, por favor, en Facebook Live, por favor, vayan a la página web, seminario creandoriqueza.com. Compártanle a sus familiares en Houston, porque esto es algo que es hermoso. O sea, esto es una bendición. Y es extraordinario. Aquí sí hay, de verdad, que igualdad de oportunidades. No es igualdad porque todo por igualdad, no. Pero hay unas oportunidades que están al mismo tiempo para todos. Y ya depende de uno si uno las toma o no. Entonces, en Houston, Texas, este fin de semana, sábado y domingo, por favor, a los amigos, familiares, en Instagram, en Facebook, refiera al seminario, que es una gran bendición. Nosotros tenemos una persona, de hecho, esta persona es Hernán Valencia, y me daba la gracia, me decía Alejandro, porque es que no es solamente el conocimiento, sino que usted nos está enseñando a ser educados, nos está enseñando a ser disciplinados, nos está enseñando a estudiar, nos está enseñando el respeto. El respeto que hay que tener por el mercado, el respeto que hay que tener por los instrumentos, por la misma cuenta de inversión, cómo es la disciplina, tener un método de trabajo. Ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia entre el que tiene el éxito y el que no. Así que también en Orlando, vamos a estar en noviembre 2 y 3, vamos a colocar el flyer, por favor, de Orlando, nuevamente en Orlando, Florida, que para mí ha sido una experiencia tremenda. De hecho, Orlando era un sueño. Yo le decía a mi esposa, vamos a repartir flyers a los hoteles, a los barques, y todo esto, era duro, o sea, y gracias a Dios el respaldo de la ciudad de Orlando. Total, soy testigo. Total. Tú estuviste allá, ¿no? Tú estuviste allá. Y la fila es inmensa, inclusive el seminario está comenzando y hay personas tratando de entrar todavía. La gente llega de las 6 de la mañana, sí. En Orlando tu aceptación es indiscutible, eres como un hijo adoptivo de allí. Hay personas de toda la nacionalidad y de todos los extremos que vienen a Orlando. No a ver a Mickey, vienen a aprender a tener futuro. Muy bien, en todo caso, a las personas que nos están viendo online, felicidades por sus, digamos, testimonios. Ahora mismo hay que ponerle mucho cuidado al mercado 3, 4 de la tarde. Hay oportunidades alcistas, hay señales interesantes, hay volumen, hay muchas cosas que si usted está bien entrenado va a entender de qué estoy hablando. Y esta noche. Miren Netflix, miren esta noche en el noticiero y después voy a estar con Jaime Bailey. Muchas bendiciones a todos, gracias a ustedes por poder compartir toda esta información. Bendiciones.